de la mañana 14 minutos vamos a verificar exactamente lo que está sucediendo en las calles de Guatemala y se habla de otro incidente de tránsito en esta ocasión en la zona 11 de nuestra ciudad. Aquí podemos observar cómo quedó completamente pues presionada esta motocicleta entre las llantas de este vehículo de transporte pesado y la banqueta. Aquí tenemos las imágenes que hablan por sí solas. Se atiende esta colisión en la tercera calle y cuarta avenida zona 1, el motorista en espera de la unidad de emergencia. Esta es imagen de última hora. Se está atendiendo esta colisión en la tercera calle y cuarta avenida zona 1 de la ciudad de Guatemala. El motorista gravemente lesionado en el área de Villanueva. Es el dato que tenemos acá en estos momentos. Puede observar usted cuando este motorista se dirigía a sus actividades laborales y en ese momento justo pues se produjo este incidente de tránsito con este vehículo de transporte pesado que tenemos en pantalla. Al parecer no había ya espacio para circular la motocicleta y fue ahí donde sucedió este percance vial. ¿Quién fue el culpable? ¿Quién fue el responsable? Ya las autoridades verificarán. Mientras tanto, las personas que están en los alrededores le están brindando la atención mientras llega una unidad de soporte.